¿Cómo están mis amigos? Sean bienvenidos a otro video de mi canal. Este día nos encontramos en Colonia Matepec, que está celebrando un nuevo aniversario en este año 2024. Los varones no se meten, porque si los varones se meten, se meten las niñas a la quiebra de piñata de ustedes también. ¡Vamos! 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 Dale, 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 no pierdas el giro, porque si los pierdes, pierdes el camino, ya le diste uno. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiempo! Yo callada, me gusta, dale, dale, todo calladito, calladita que ya le va a tocar su turno, oiga. ¡Vamos! ¡Vamos! Cuidado, cuidado, hija, le va a dar en la papaya. ¡Vamos! 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 ¡Venga! En el segundo. ¡Venga! 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 ¡Venga a ganar el palo! ¡Venga de dos! ¡Venga de tres! ¡Tiempo! ¡Venga de tres! 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 ¡ Una reina. Bonita, amable. Y también a la amiguita, ¿no? ¡Eso! Muy fuerte aplauso para la reina. ¡Ajá! ¿Qué pasó? ¿Ya se va, papito? ¡Salud, pues! Vamos a ver quién gana, si las niñas o los niños. Vamos a ver quiénes van a ganar. ¡Eh! ¡Uy! Muy duro, se sentaron, hijos. ¡Ya se va, papito! ¡Salud, pues! ¡No, y déjela así, y déjela! ¡Vamos! ¡Ya se va, papito! ¡Salud, pues! ¡Vamos, el último relevo! ¡Y musical! ¡Despacito, hijo! ¡Despacito, despacito! ¡Ya se va, mamita! ¡Salud! ¡Ya se va, mamita! ¡Salud, pues! ¡Ya se va, mamita! ¡Quitamos una! ¡Y! ¡Ah! ¡Ya se va, papito! ¡Salud, pues! ¡Quedan dos sillas! Espérenme, espérenme, espérenme Aquí hay una señora que dice que no se vale Así, así, así Ya se va mamita, salud pues Ya ven, ahí salió la jaraña Ahorita estamos en el evento de atrapar al gallo El año pasado fue atrapar al chancho Así que han cambiado un poco ahorita las reglas Y el animal que van a atrapar Se va a dejar ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Que le puse mirada! ¡Tiempo, tiempo, maravilla! ¡Vamos, llávame! ¡Vamos, llávame! ¡Vamos, llávame! ¡Vamos! ¡Vamos, llávame! ¡Gracias! 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 Bueno amigos, este día se han celebrado varios eventos como lo que fue un mini torneo de papi fútbol de baloncesto, la quiera de piñatas, como vieron, atrapar lo que es el gallo. Espero les haya gustado mi video, pueden seguirme en todas mis redes como daniceablog, Facebook, Instagram, TikTok, obviamente YouTube y nos vemos hasta el siguiente video. ¡Gracias!